¿Qué hay de distinto entre fundar algo en el contexto actual versus hace 5 o 10 años? Ha ocurrido que ha habido muchísimos fondos y hay muchos fondos que en sus carteras de inversión tienen compañías totalmente sobrevaluadas. No hay liquidez para los inversores. Los procesos de desinversión de media tienen unos 7 años y por eso teníamos que buscar una manera en la que el inversor pudiera entrar y salir cuando quisiera. ¿Cuáles son las cosas que harían que dijeses que no a una startup? En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Alex Garnados y hoy tengo conmigo a Cristian Rodríguez, co-founder y CEO de Match Ventures, el primer venture builder español en cotizar la bolsa de Your Next Paris, que para quien no la conozca es la bolsa francesa. Y además Cristian ha cofundado multitud de empresas. Diría que una de las más conocidas que ha fundado es Vaya Hours. Y estoy seguro de que nos vamos a llevar muchísimos aprendizajes de este podcast. ¿Qué tal estás, Cristian? Muy bien, contento de estar con vosotros. Bueno, nosotros más contentos aún. Bueno, pues Cristian, hoy quiero empezar un poco de una manera distinta. Quiero empezar hablando un poco de actualidad de emprendimiento, ¿vale? Y es una pregunta un poco general, pero que me parece súper interesante para cualquiera que, tanto que se esté planteando emprender como que, bueno, que en general esté en el mundo de emprendimiento, ¿no? Y es, ¿qué hay de distinto entre fundar algo en el contexto actual versus hace, te iba a decir 5 o 10 años, pero es que ya te hablo casi de pre-COVID y post-COVID, ¿no? Porque había ahí un cambio, un cambio importante. Pues mira, yo te diría que de distinto y me iré un poquitín incluso antes del COVID y es, vivimos los últimos, los últimos 10 años han sido, han sido 10 años muy interesantes en términos de emprendimiento porque cuando tú empiezas un proyecto necesitas, aparte de partir de una buena idea y lógicamente de una propuesta de valor que sea accesible por un número de clientes suficientes como para que paguen ese producto con ese margen, como para que tú puedas demostrar que tu idea no solo es una buena idea, sino que tiene interés y hay un modelo económico detrás sostenible, para todo esto había una primera premisa, aparte de la idea es que tuvieras capacidad como para poder ejecutar todo aquello que tú tienes en mente en unas etapas donde la facturación no es lo óptima que debería ser como para que puedas ser autosuficiente. Es decir, que necesitas dotar tus ideas y tus proyectos de algo más de financiación como para poder crecer y como para poder, digamos, demostrar que tu tesis se cumple. Entonces, en los últimos años hemos vivido un momento en el que la sofisticación, y te hablo desde hace 10 años, del inversor ha ido creciendo, ha habido cada vez más inversores, ha habido cada vez más conciencia de la inversión en el Venture Capital, antes tenías un inversor que tenía un capital determinado y decidía dónde invertía y ahora los asesores que están con este inversor le dicen, oye, mira, no tienes que invertir todo en Venture Capital, pero hay una pequeña parte de tu capital que tendrías que invertirlo en Venture Capital, ¿no? Y esto multiplicado por cientos de personas, por miles de personas, por gestores, por fondos, etcétera, significó que había mucha conciencia de poder invertir, mucha captación de capital y, por tanto, mucha necesidad de inversión. Es decir, estamos hablando que cuando leemos que hay un fondo que ha levantado 25 millones de euros para invertir, ojo, porque tiene la obligación de invertir durante los próximos 4 o 5 años esos 25 millones, ¿no? Por tanto, solo puede invertir en proyectos con la tesis que tiene, pero es que hay muchos más fondos que quieren invertir con proyectos de esa tesis, con lo que se ha generado durante un tiempo el cual ha ido muy bien a emprendedores el planteamiento de tengo una idea y si la idea es buena, puedo comenzar a captar capital. ¿Qué ha pasado con todo esto? Han ocurrido, yo creo, que dos cosas. Cada vez más dinero, ¿sí? Cada vez más emprendedores, porque, lógicamente, cuando vas a lanzar una de las cosas que te puede llegar a gustar es, oye, veo un proyecto que funciona, veo que han conseguido dinero, no me da tanto miedo, veo que la accesibilidad al desarrollo del negocio es interesante, por tanto, cada vez más emprendedores y hay momentos en los que dinero, mucho dinero, emprendedores, muchos emprendedores, pues la cosa comienza a funcionar. Y cuando esto pasa muchas veces, seguramente la exigencia de los inversores también no es tan alta cuando tienes que ir invirtiendo. Es decir, se va sofisticando, pero ha habido un momento donde los inversores necesitaban invertir y seguramente por el número de emprendedores de proyectos, pues no es tan alto. Claro, con el paso de los tiempos resulta que el dinero no es tan fácil de conseguir, es decir, los últimos años ha habido un planteamiento donde la situación de valoraciones de las compañías ha cambiado mucho, es decir, estamos hablando, Alex, que los últimos 7, 8 años es que ya el PowerPoint antes era un millón y luego podía ser dos y luego todavía no he empezado, pero me das dinero y luego, es decir, que todo eso ha significado que después de todos esos años aplicando esas estrategias de inversión sin entrar en las valoraciones, sin analizar qué iba a pasar con tu portfolio, ha ocurrido, que ha habido muchísimos fondos y hay muchos fondos, que en sus carteras de inversión tienen compañías totalmente sobrevaloradas. Y eso ha significado que la nueva era de inversión haya hecho que tanto la situación socioeconómica global de mucha más prudencia y incertidumbre haga que el dinero sea mucho más medioso y que, por otro lado, el tipo de inversor que tú tienes, también viendo su cartera y lo que ha pagado en las valoraciones anteriores y sabiendo que no va a poder seguramente cubrir esa valoración y va a ir a un down round casi seguro, también ha hecho que la exigencia de cara a invertir sea muy distinta. Por tanto, o me pides menos dinero y menos valoración por tu proyecto o me enseñas que tu proyecto está mucho más avanzado para pagar el dinero que tú quieres que pague. Entonces, ¿eso qué ha supuesto? Pues que ha cambiado la percepción de invertir. Ahora ya no inviertes en un proyecto que es una idea y a ver cómo va a demostrar, sino que ya intentas ir a cositas un poquito más maduras, intentas ir a cosas más contrastables, intentas entrar en el momento más pronto del proyecto, pero también que haya testeado más cosas, es decir, ya intentas hacer un average porque el que pone dinero ya sabe un poquito más por el histórico que tiene y eso pues ha supuesto que seguramente es un poquitín más difícil captar capital o la exigencia ha subido, ¿vale? Con esto te cuento también dos variables más. Primera de todas, los emprendedores son mucho más buenos ahora y son mucho más buenos porque salen más preparados, porque el hecho de que emprender se haya hecho un poquito más accesible también ha hecho que perfiles que son muy buenos técnicamente no tengan tanto miedo de poder emprender. Y por tanto, el planteamiento ya no es para emprendedores que son unos soñadores que quieren cambiar el mundo, sino para gente que tiene una idea y que quiere desarrollarla y por tanto quiere empezar su propio proyecto. Por tanto, ha subido el nivel de los emprendedores y eso también ha hecho que lógicamente genere que captar capital, si eres un buen emprendedor con una buena metodología y con una buena tesis y con ciertas cosas que vas demostrando, puedas hacerlo y por tanto no es difícil hoy captar capital si lo haces bien. Segunda variable que también es positiva y digo las dos positivas dentro del punto de vista que te digo que es muy diferente captar dinero hoy hace 10 años en términos de posibilidad. Hay una segunda capa y es, ahora es mucho más fácil emprender en términos tecnológicos. Es decir, hoy tenemos a nuestro alcance muchísimo conocimiento, muchísimas herramientas y totalmente accesibles como para poder probar, testear y validar los negocios. ¿Y eso qué significa? Pues que está subiendo el nivel de los proyectos también y que ya no me sirve, yo creo que puedo llegar a conseguir no sé qué es. No, no, tienes delante tuyo la posibilidad de probarlo y testearlo de una manera mucho más allá de no voy a hacer un formulario o voy a hacer una landing. No, 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 ni formulario ni landing. Puedes ir un poco más allá porque ya no hace falta que te gastes un dinero en desarrollo tecnológico ni hace falta que tengas que pensar en ese stack tecnológico como para poder desarrollar y necesito no sé cuánto tiempo. No, está en nuestras manos muchísimos más recursos, muchísima más información como para que los proyectos al principio puedan ir muchísimo más rápido. Y ahí es un poco la variable. ¿Es más difícil captar dinero hoy? Por supuesto. Es mucho más exigente hoy el Venture Capital, por supuesto, pero también tenemos más herramientas para poderlo hacer mejor y tenemos un tipo de emprendedor que tiene más experiencia. ¿Por qué ha fallado antes o por qué ha visto fallar o por qué ha estado en una startup que ha aprendido mucho o por qué realmente llega en un momento en el cual tiene todo el conocimiento como para poder hacerlo? ¿Y en qué se traduce esto en las habilidades que necesita un founder a día de hoy versus hace unos años? O sea, porque hay un perfil que cambia un poquito, ¿no? Me da la sensación. Sí. Mira, el común denominador respecto a hace unos años para mí sigue siendo un planteamiento. O sea, para mí hay dos variables que son muy importantes en un emprendedor, ¿vale? Y te digo dos variables porque hay una que es que ya ni te la… o sea, la doy ya por hecha, ¿no? Y es ese conocimiento técnico y capacidad de desarrollo de negocio, yo creo que es como algo bastante básico y necesario que tienes que desarrollar. Pero más allá de eso, para mí dos vertientes que son muy importantes. Una es la inteligencia emocional y es un planteamiento en el cual vas a gestionar equipos y vas a gestionar seguramente accionistas y vas a gestionar partners estratégicos y vas a gestionar tu cofundador y todo eso va de inteligencia emocional, de empatía, de relativizar ciertas cosas, de ser consciente y meticuloso en cómo haces según qué acciones y cuándo las haces y por tanto esto es transversal, súper importante. Si tienes esta capacidad de tener esa inteligencia emocional como para gestionar todo esto y gestionarte a ti mismo, porque el gran reto de todos los emprendedores es un lío emprender, emocionalmente es una bomba emprender porque estás cada día con algún fuego que solventar, no tienes mucho tiempo de celebrar las cosas, siempre tienes que ir a más, la exigencia cada vez es más alta y tú estás solo en el camino, porque por mucho que creas que te rodea mucha gente, el impacto para bien y para mal en ti es muchísimo más grande y diferente del que tiene la gente que te rodea. Y por tanto, hay una parte emocional y luego para mí hay otra parte comunicativa, y es una parte de vender. O sea, tu día a día se basa en vender, en saber comunicar y por tanto, si entras en la dinámica de internamente y emocionalmente tener las capacidades como para saber que si es el momento de decirlo, si me toca empatizar, si tengo que ser más exigente, si tengo que ser un poquito más benévolo porque tengo que entender que quizá no ha pasado por X cosas, si tengo que saber perder algunas guerras, si tengo que saber ganar algunas guerras, y todo esto encima lo sé hacer desde un punto de vista de buena comunicación, las cosas realmente pueden funcionar muy bien si lógicamente lo estás acompañando con ese conocimiento técnico y metodología. Súper interesante y la verdad que muy de acuerdo. Al final la gestión de personas necesita que tú mismo te sepas gestionar muy bien, porque si no es que casi es como que exponencialmente se va acrecentando todos los problemas. Me da bastante la sensación. Has hablado también de facilidades a nivel tecnológico a día de hoy. Yo creo que la IA, por ejemplo, es una de ellas. Nos permite un poco acelerar los procesos a todos los niveles, ya sea a nivel de código, como a lo que sea. ¿Qué vision tienes, así un poco casi brevemente, pero qué vision tienes sobre la IA y qué cosas ves que puede aportar a día de hoy a un emprendedor que antes no estaba disponible, no se podía? Pues es bastante interesante esta pregunta, porque yo en los últimos meses, pediría ya en el último año, es que ya no sé dónde no está la IA, porque es que está en todo. O sea, realmente es un concepto en el cual puedes llegar al final a ponerte a pensar y ahí es una de las que creo que es una de las trampas que tiene la IA y es, la IA te puede ir genial para hacer cositas de muy poco valor, es decir, tienes cositas de muy poco valor que puedes automatizar, hacer, trabajar, etcétera, y te va genial para llegar a hacer cosas de muchísimo más valor. Es decir, yo creo que hay como un extremo en el cual, ¿cómo nos va a condicionar? Pues que efectivamente puedo comenzar en mi día a día a entender que hay cosas que puedo llegar a hacer con la IA porque me ahorran tiempo, no me dan calidad, me ahorran tiempo y por tanto es facilidad y lo voy a dedicar a otras cosas y hay otras que mejoran radicalmente mi producto. Pero no tiene sentido la IA por la IA, lo voy a meter absolutamente, todo eso es alguna de las conversaciones que tengo con parte del equipo, porque la IA tiene trampa y es que te apalanca, que no te hace, no te plantea el hecho de salir de la zona de confort, porque puede ser muy fácil irte a chat GPT y pedir no sé qué y trabajar no sé qué y pasar a la pantalla de bueno, lo importante es el PROM, ya, pero ¿qué es el PROM? ¿Qué es simplemente cambiar la preguntita o lo que tienes que hacer con esa IA es intentar trabajar esa lógica que te lleve a la pregunta que tienes que hacer? Porque es que vamos madurando y por eso la IA, el problema o el beneficio que hay es que seguramente si volvemos a hablar a Alex de aquí a un año habrá cambiado una barbaridad, porque hoy hablamos de la IA muy diferente hace un año y seguramente de aquí a un año será muy distinto y hoy todo el mundo es este planteamiento de no, lo importante es el PROM, bueno no, lo importante es la lógica que tienes para hacer ese PROM, no es el voy a cambiar la pregunta y ponte en el perfil de un psicólogo y hazme, no, 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 esto es, o sea, entra antes, ¿qué es lo que estás buscando exactamente? ¿cuál es el valor añadido que vas a hacer y por qué estás utilizando la IA para llegar ahí? O sea, no es un tema de voy a hacer una búsqueda mejor para, no, es trabajar mucho más en esa línea y no lo pongo solo en la IA, lo pongo en toda esa tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance que nos permite hacer cosas seguramente que serían mucho más complicadas o que deberíamos intentar llegar a ellas gracias a gente que tiene un conocimiento distinto o partners que nos lo pueden dar, ahora lo que están haciendo es grandes players a nivel mundial haciendo herramientas que nos hacen accesibles cosas que serían muy difíciles. La IA funciona desde hace muchos años, el problema es que eran unos privilegiados que sabían hacerla usar, ahora nos lo han hecho como si fuera Google, todo el mundo sabemos usar, pues ya puede llegar a trabajarlo. Para mí la clave es que esto no va de voy a hacer el Excel más fácil y más rápido gracias a la IA, es voy a hacer un Excel mucho mejor de lo que estaba haciendo gracias a la IA y esa para mí es la gran diferencia de cómo pueden cambiar los productos a día de hoy. Si lo que vas a hacer es el mismo producto que estabas haciendo antes, de manera más eficiente y rápida, al final eso pues bueno, está bien, te va a dar tiempo y oye, con suerte pues te puedes ahorrar un porcentaje de recursos humanos de tu línea que tampoco vas a ser mejor o peor por eso, pero si lo puedes llegar a usar para incrementar el valor, yo creo que esa es la pregunta que tiene que hacerse la gente, ¿la IA va a hacer mejor mi proyecto o lo va a hacer más eficiente? No, es que la eficiencia es mejor, sí, sí, la eficiencia es mejor, pero no en las etapas iniciales, es mejor al final, cuando facturas muchísimo, cuando estás en etapa de growth, cuando esa línea de negocio es necesaria que sea súper eficiente, ahí vale la pena, pero para que te compren, tu cliente no está buscando esa eficiencia determinada, la eficiencia es una consecuencia del por qué te están comprando, porque a lo mejor tu precio puede ser distinto, etcétera, etcétera. Pero por eso creo que en el concepto de la IA puede impactarnos muchísimo en la calidad de los productos, que es una de las vías, pero eso pasa por el emprendedor. Totalmente, y esto es algo súper interesante, estaba comentado hasta el último, ¿no? Porque es como, sí, si eficientas un proceso de una empresa de, yo qué sé, que factura 10.000 millones al año, pues lo mismo ese 0,5% se traduce en millones, ¿no? Totalmente. Pero una empresa que sea pequeñita y que, pues lo mismo se traduce en 100 euros. Y que está muy bien, Alex, el concepto de tener esa mentalidad desde el principio, pero esa mentalidad, el impacto que te va a generar al principio no es igual que te pueda generar más adelante. Por eso yo creo que es súper interesante el tema de poder llegar a trabajar en todo esto, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Hostia, es que yo ahora con la IA el Excel automaticio me hace no sé qué. Vale, lo que te has ahorrado ahora es las fórmulas porque tal, lo hace y es, y con la IA no valdría la pena entonces que te hicieras un cuadro de mando con unos dashboards que antes no habías hecho porque no sabías cómo era y ahora haces esa tabla dinámica y bla, bla, bla. Hostia, sí, pues ahí me mola más la IA porque ya no es que entres en la dinámica a hacerlo mejor, sino que tienes más visibilidad de lo que estás haciendo con cosas que no estabas haciendo. Y por eso yo creo que ahí es la gran diferencia que es muy probable que puede impactarnos en productos muchísimo mejores. Y este yo creo que es el punto en el que podemos llegar a plantear y utilizar todo esto. Y lo llevaría a cualquier extremo, ¿no? Es que yo con IA hago contenido, pero vale, ¿qué haces? El mismo contenido que ibas a hacer antes sin IA. O ya que tienes la IA vas a poder hacer un tipo de contenido distinto que antes no sabrías ni cómo hacer y aplicado de una manera. Ahí es donde yo creo que es la gran diferencia. Total. Bueno, Cristian, vamos a pasar un poco a Matter Ventures, que me parece muy interesante lo que estáis haciendo. Para quien no conozca a Matter Ventures, ¿qué hacéis exactamente? Y bueno, ¿qué es? Mira, Matter Ventures nace, que de hecho es Matter Ventures. Lo que pasa es que aquí, como ya todo el mundo nos dice Matter Ventures, pero en verdad es Matter Ventures. Aquí el que de hecho en alemán significa madre y por tanto hicimos un concepto que cuando nació es queremos que haya una madre, holding, alemana, que lleve a todo el mundo al día. Total, que en Mutual Ventures lo que somos, somos lo que se denomina un Venture Builder, una fábrica de startups que nos dedicamos a lanzar startups. Hasta aquí en esta línea seguramente tendríamos muchísimos players que se denominan Venture Builders porque son fábricas de lanzamiento de startups. Donde nosotros intentamos hacer una diferenciación. La primera de todas es que normalmente los Venture Builder, por un tema puramente operativo, y lo entiendo y lo comprendo y de hecho de todo lo que explica la de Mutual Ventures, una de las cosas que no me oiga es decir nunca es, bueno, lo hacemos perfecto y tenemos la tesis de inversión perfecta. No, porque la tesis que estamos haciendo es para intentar llegar a unos hitos determinados, pero no hay una tesis todavía que haya visto yo que funcione, pero ni mía ni de nadie. Es decir, si hubiera visto un modelo de Venture Builder que funcione de cojones, me hubiera tirado en plancha, pero no lo he visto todavía y por tanto estoy intentando juntamente con el equipo trabajar en cómo podría llegar a ser. Pero la primera diferenciación que hay es que los Venture Builders normalmente se han centrado en hacer copycat de otros proyectos. Es decir, el concepto es voy a intentar aprovecharme de que hay proyectos anteriores que han hecho ese trabajo de validación de un modelo de negocio en un mercado determinado que me demuestran que hay escalabilidad y que realmente hay un retorno y por tanto yo me aprovecho todo ese conocimiento que han hecho ellos para cogerlo y desarrollarlo en un momento posterior con muchos más recursos saltándome pues seguramente toda una parte del camino que puede ser la de descubrimiento. ¿Qué es la más complicada? Porque cuando estás descubriendo tu modelo es donde no hay dinero, no hay tracción, no hay información, comienzas a hacer... Pues imagínate empezar al final de todo, ¿no? Imagínate empezar en una cocina donde resulta que los 25 minutos antes de calentar el horno y la preparación de la masa ya la han hecho antes, ¿no? Entonces tú llegas y eso ya hay masa, hay horno y me meto. Eso es lo que ha hecho normalmente los Venture Builders y está muy bien porque es un modelo en el cual, oye, me aprovecho de cierta información, analizo. Primero de todo, tengo que buscarla, qué proyectos son, tengo que ver cómo adapto realmente ese proyecto al mercado donde voy a lanzar y voy a buscar a los conductores para este tipo de proyecto, voy a buscar inversores para este tipo de proyecto convirtiendo conmigo y voy a lanzar. Y esto es normalmente lo que suelen hacer los Venture Builders desde el principio. Desde la perspectiva en la cual inicié el proyecto mi planteamiento era, ostras, estamos en un momento espectacular de oportunidades de negocio, es decir, está cambiando radicalmente la tipología de los negocios por dos vías. Una es porque tenemos mucha tecnología accesible que hace que podamos hacer cosas diferentes a las que hacíamos antes de manera mucho más óptima cuando cojo volumen, por tanto, eso es una auténtica oportunidad. Y por otro lado, tengo una tipología de cliente que por rasgos generacionales está consumiendo de manera distinta, con valores distintos, porque hay generaciones que van evolucionando y, por tanto, ostras, la generación que había de millennials que ya comienzan a tener una edad determinada, pues son muy diferentes a sus 44 de lo que lo eran hace 15 años la gente de 44. Por tanto, es una oportunidad constante. Gente que consume distinto hace 15 años, con más tecnología, con otros valores y eso te significa que hay muchas oportunidades en el mercado. Y como Muter Ventures, nuestro planteamiento fue, vamos a partir de la base no de proyectos de éxito, sino de oportunidades que hay en el mercado para pensar cómo debería ser el proyecto y producto que lanzaríamos para cubrir esa necesidad. Por tanto, la visión de Muter ya no era analizar proyectos que funcionan, es analizar oportunidades y tendencias que vemos que están funcionando, que pueden funcionar. Y ahí ya el equipo ya se basa en ver una oportunidad para analizar cómo debería ser esa oportunidad en forma de negocio. Eso ya es distinto. ¿Por qué? Pues porque seguramente las barreras de entrada son más difíciles, es más fácil copiar que desarrollar, pero también esa barrera de entrada que estás haciendo es más difícil para los demás. Por tanto, lo estás complicando un poquito más. Pero de cara a entender que como Venture Builder, que eres una estructura profesionalizada, no te puedes empezar a hacer las cosas a la tuntún, el planteamiento es tener un equipo que sea no solo capaz de descubrir esa oportunidad, sino de validarla. Y validarla significa testearla, desarrollarla, hacer todas esas cosas que pueden llegar a servir para decir esto está funcionando. Y en muchos casos cuando esto ha ocurrido, lanzar el proyecto. Es decir, somos los fundadores del proyecto, somos los emprendedores del proyecto, somos los financiadores del proyecto. Los proyectos nacen en Mutter con un 100% que es propiedad nuestra o con un 70, 80, dependiendo si es que hemos buscado en ese momento un partner estratégico porque en el mercado donde hemos visto la oportunidad hay una serie de gente que tiene unos activos o tiene un conocimiento o tiene una capacidad de acceso a ciertas cosas que cuando le sumas una capa diferente puedes llegar a un tipo de cliente totalmente distinto. Por lo tanto, capitalizamos ciertas cosas de gente y le decimos, oye, tú tienes esto, si nos das esto y nosotros hacemos esto, acabamos creando un nuevo modelo de negocio en el cual tú tienes un porcentaje determinado. Y nosotros, como tenemos el 100%, nos hemos ahorrado un montón de dinero y un montón de tiempo para llegar mucho más lejos. Y eso lo valoramos con acciones de la compañía. Y ahí es lo que hacemos. Entonces, el modelo ya es distinto porque somos máximos accionistas de los proyectos desde el minuto uno, somos los creadores del proyecto desde el minuto uno para validar y es entonces cuando buscamos al CEO del proyecto. En ese momento. No para empezar, no para liderar en el minuto inicial. Porque creemos que si tenemos una estructura y una organización especializada en la validación y lanzamiento de los proyectos, podremos focalizarnos en fichar CEOs que sean buenos haciendo crecer el proyecto, no creándolo en el minuto cero. Porque cuando tienes un muy buen CEO en la etapa de crecimiento del proyecto, es muy probable que no sea tan buen CEO en la de creación del proyecto. Porque sea muy especialista en algo, porque sea muy meticuloso en algo, porque quiera probar 23.000 cosas antes de salir y en nuestro caso es, oye, vamos a trabajar una metodología Lean, donde probamos pim, pam, pum, y luego cuando tenemos esto, viene alguien que nos lo hace muchísimo mejor. Pero ya partimos una base de una tesis. Por tanto, esto ya es la gran diferencia. ¿Qué nos permite? Que todo el conocimiento de validación, de desarrollo, de captación de los primeros clientes, del uso de las primeras herramientas, todo eso se queda en el laboratorio y nos permite hacer mucho mejor el segundo proyecto. Muy interesante. Es el punto diferencial que hay. Claro, esto que te estoy contando, que suena muy bonito, significa gente desarrollando desde el principio de manera interna, que es parte de los costes fijos del desarrollo y lógicamente significa ejecución, porque tenemos que estar en todos los proyectos. Y si me dijeras, oye, ¿no sería mejor, Christian, que estuvierais centrados en un solo proyecto? Por supuesto. Seguramente los resultados, si escogemos el proyecto bueno, serían mucho mejores. Pero como Venture Builder, ese planteamiento de que tenemos que lanzar varios, que tenemos que estar en el momento de validación, lanzamiento y tal, hace que tengamos mucho conocimiento, pero seguramente el foco no es el mismo que si estuviéramos en un solo proyecto o dividiéramos desde el principio, como hacen el resto de los Venture Builders, con sus guerras por separado. Pero es un modelo distinto, en el que, por otro lado, al tener porcentajes accionariales mayoritarios, muy mayoritarios, nos permiten que, como hacemos toda la inversión nosotros, después de invertir un millón, pues a lo mejor tenemos un 80%. ¿Y eso qué nos permite? Pues que si un millón es un 80%, vendiendo la compañía por dos millones y medio, es probable que recuperemos el dinero ya. Y si yo te digo, oye, ¿cómo son las compañías de dos millones y medio en nuestro ecosistema? Pues bueno, es un emprendedor que ha conseguido los primeros 300.000 y ha conseguido avanzar y se mete en una ronda para buscar medio millón y la valoración ya es dos y medio y seguramente no ha invertido un millón como nosotros ni el conocimiento que nosotros intentamos aplicar. Por tanto, nuestra tesis es que si lo hacemos mínimamente bien, nuestras necesidades de venta no son tan altas, las cifras no son tan desmesuradas, como si estuviéramos haciendo rondas de financiación a valoraciones muy altas para captar el máximo dinero posible y la mínima dilución posible. Y este es uno de los puntos diferenciales que tenemos. Súper interesante. ¿Y qué proceso, digamos que para validar esas ideas, cuál es el flujo o el proceso que tenéis para decidir si lleváis a cabo alguna, si no? Porque has dicho que partís un poco de las oportunidades del mercado. Entonces, ¿cómo es un poco el proceso que lleváis a cabo? Que me parece súper interesante. Mira, lo que hacemos es, primero de todo, localizar las oportunidades en el mercado y eso significa que empiezas por una primera visión de, oye, esto tiene sentido, ¿vale? Y ahí comienzas con un segundo paso de, vamos a analizar los números reales de esta compañía, o sea, de este mercado o de la tesis que tendríamos. Y de ahí entramos en, ¿cuál debería ser el producto o servicio que deberíamos ofrecer? ¿Y cuál es ese coste que tiene ese producto y servicio y valor percibido por el posible cliente? Porque yo puedo ver cuál es el tamaño de mercado, pero por otro lado tengo que ver ese mercado, cuánto está dispuesto a pagar. Y, por tanto, ahí entramos en la dinámica de, ¿vale? Si está dispuesto a pagar esto, ¿cuánto de dinero, cuál es el coste del producto o servicio que yo le estoy ofreciendo? Entonces, ahí es donde comenzamos a entrar en la dinámica de ver realmente si eso tiene sentido o no. Y luego comenzamos a ver cómo deberíamos hacer ese producto con ese valor añadido totalmente diferencial también. Es decir, que no estamos haciendo un copycat porque es diferente, de qué manera, cuál es la diferencia que tendríamos versus otros productos existentes. Esto a veces es búsqueda de información y otras veces es acuerdos estratégicos con terceros. Lo que te decía, un partner que te dice, no, no, esto tiene sentido. Lógicamente, cuando tú tienes cierta información determinada sobre ese modelo, te pones a testearlo. Y es un partner que me puede decir, oye, esto me interesa. Perfecto, ya tienes una validación. Oye, a nivel tecnológico, ¿tendríamos que hacerlo así? ¿Se puede hacer? Tienes otra validación. Oye, a nivel de adquisición de clientes, vamos a, y ahí es donde podemos entrar, a vender las primeras partes de los productos, hacer las primeras campañas de adquisición, hacer los primeros partners estratégicos, una serie de cosas que lo que te permiten es ir avanzando muchas veces sin haber lanzado el proyecto antes, sin haber ni siquiera constituido la sociedad porque tenemos un lab que nos permite precisamente en términos de desarrollo hacer eso, que es probar cosas, lanzar cosas, desarrollar tecnología y a partir de allí cuando vemos todo esto armado y podemos decir, oye, mira, los clientes están dispuestos a pagar tanto. El partner tenemos esto, tal, es ahí donde lanzamos el proyecto y empezamos de cero todo lo demás. Por tanto, hay una parte muy importante que se queda en el lab. A veces en información, a veces en un posible partner, a veces, o sea, hay proyectos que nosotros lanzamos porque encontramos al partner. Es que si no, no lo lanzamos. Porque hay muchas veces que te pones a hablar con startups, no, porque ahora lo estamos haciendo así, pero nuestra idea es acabar cerrando un acuerdo para que pase esto. ¿Qué pasa? Que eso ocurre cuando eres muy mayor, cuando tienes mucho volumen, cuando tienes un valor añadido mucho más grande, que puede ser, tengo una tecnología de narices que me permite cerrar con este partner, o tengo muchos clientes que me permiten cerrar con este partner. Durante todo ese tiempo estás un poco en tierra de nadie que no consigues dar tu producto, pero sigues gastando dinero. Nuestro planteamiento es que a veces es, oye, esto tiene sentido si tenemos un partner de este tipo. Si no, no. Por tanto, vamos a buscarlo. Y el trabajo es, y hasta que no lo encontremos, pues no lanzamos. Y si vemos que está costando mucho, es que estamos analizando otras cosas. Por tanto, esta sería la metodología que seguimos nosotros. ¿Y en qué proyectos estáis trabajando en Mater? ¿Os especializáis en verticales concretas? Porque yo, por ejemplo, he hecho un ojo a vuestros proyectos y me llamó la atención, a nivel de percepción personal, que están bastante orientados, de alguna manera, en finanzas, sé que hay alguno por ahí que quizás no tiene tanto que ver, pero me parece interesante un poco si es por conocimiento que tengáis a nivel más insiders o… No, mira, hay un punto que realmente nos hemos ido dando cuenta después, porque nosotros empezamos con un planteamiento en el cual no queríamos especializarnos en una área determinada de inicio, de inicio, porque nuestro planteamiento era, había gente que nos decía, ¿no sería mejor que nos focalizarais en un sector? Y yo decía, tía, ojalá fuéramos expertos en un sector, pero es que no somos expertos en un sector, por lo tanto, como no somos expertos en un sector, no metamos todos los huevos en la misma cesta. Vamos a ver si somos capaces de descubrir en qué somos buenos, y ahí pues seguramente podremos ir evolucionando. Si eso lo sumas al momento en el que como los proyectos nosotros tenemos la dirección concreta desde el minuto cero a medida que luego vamos añadiendo todo el equipo y va avanzando y ese naujado se queda en casa, de manera natural, cuando entras en un sector, te comienzas a dar cuenta de ciertas oportunidades. Y por tanto, de manera natural comienzas a ver cositas que pueden salir de ahí porque has estado analizando el mercado, porque estaba analizando una oportunidad y me he dado cuenta que hay esto, pero es que también hay esto, porque resulta que estoy captando una serie de clientes que veo esto y de golpe me doy cuenta que podría tener, ojalá tuviera alguien que me ofreciera este servicio para este modelo que estoy lanzando y piensas, ¿y esto por qué no lo está haciendo nada? Y acabas de de golpe descubrir una cosa que no existe de la manera que necesitas, bla, bla, bla. Entonces, todo esto ha hecho que hubiera un batch de productos que de manera natural o de servicios que se han juntado en esa parte de algunos de B2B, pero en la parte financiera y luego te metes en Proctec, tal, tal, tal. Y efectivamente el otro día estábamos con un inversor que venía aquí y le contamos, fue bastante interesante, porque tenemos un modelo que se llama Advancing, que hacemos el adelanto de las rentas a los propietarios de inmuebles, tenemos esa parte de modelo que aseguramos el día 5, es como un factoring para el propietario de pisos y había una pregunta que era ya, bueno, y si no pagan, ¿cómo lo hacéis? Tal, 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 tenemos un seguro, tal, no sé qué tal, pero de golpe, siguiente CEO de la compañía que venía a presentar su proyecto, hola, somos Cobramus, que somos una herramienta para automatización, toda la gestión de cobre impagos con una capacidad de judicialización desde el principio hasta el final totalmente automatizado con una plataforma, bla, bla, bla. Ostras, ya muy bien, tal. Y de ahí, ya, pero puede ser que haya gente, luego, ¿cómo hacéis la gente que no puede pagar, tal, en ese momento, explicada? Bueno, pues lógicamente hay una parte de facturas que reclamamos, pues si está en situación de insolvencia, pues lógicamente puede ser que no las cobres, tal, tal. Venía el tercer emprendedor, hola, yo soy el CEO de Saldados, somos una compañía que hemos automatizado el producto de la segunda oportunidad para la gente insolvente que no puede, entonces, en ese speech que el inversor empezó a reír del planteamiento de, o sea, estoy alucinando porque habéis empezado con un proyecto, que de vuelta habéis evolucionado, que son productos totalmente distintos, pero que parece que tengan una relación entre sí, porque realmente tienen relación entre sí, lo notamos porque trabajan entre las compañías, no a propósito, pero que se ha generado. Entonces, yo creo que este es un modelo en el cual muchas veces acabas teniendo conocimiento y te ayuda también, pues, a tener un poquito más de confianza, etcétera, y por otra parte también te enseña que ahora, por ejemplo, los eventos que estamos lanzando tienen un modelo de negocio sector muy diferente porque entendemos también que para hacer muchísimo más valiosa lo que es la cartera de productos y la diversificación, nos puede ayudar precisamente, pues, a tener más B2C, a productos más de gran consumo, a entrar un poquito en la línea de que podamos diversificar totalmente la clase de producto que tenemos. Total. Y, no, la verdad que, o sea, tiene un sentido de mundo. Al final es como si fuera una visión estratégica que tienes tú, de repente vas uniendo puntos, ¿no? Es casi como un funnel, ¿no? En plan, en las distintas etapas. No, y con el miedo de que no solo es que sea un funnel, es que, hostia, hostia, me apetecería, sería muy bueno aquí tener un poquito de sal, hostia, pues tienes la sal allí porque al final el concepto precisamente es que tienes capacidad de analizar esa oportunidad y ver si eso que te pasa a ti le pasa a más gente que si le preguntas a mucha gente, oye, pero es que yo no tengo ideas, ¿cómo? Bueno, es que las ideas parten de una necesidad o una voluntad de mejora de algo y que a veces tú te planteas, oye, es que yo esto lo haría diferente, entonces no lo encuentro y tu siguiente paso de analizar el tamaño de mercado es ver si eso que te pasa a ti le pasa a mucho más gente. Por lo tanto, si eso te pasa a un Venture Builder, pues lógicamente te puede dar la vía de ciertas oportunidades verlas desde cerca. Total. Cristian, como decía al comienzo, bueno, habéis sido el primer Venture Builder español en salir a lo que es la principal bolsa francesa, que es el Euronext Paris. ¿Por qué decidisteis hacer esto? Tengo varias preguntas, pero vamos a empezar por ahí. Pues mira, te cuento muy rápido. Claro, llega Muter Ventures, no, es que queremos lanzar proyectos, accionaría lo mayoritario, bla, 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 cada vez eso significa invertir constantemente en todos los proyectos. O sea, es tener dinero para que todos los proyectos crezcan y lleguen a las fases en las que sean independientes. Y eso es mucha inversión y como más creces, pues más inversión hay. Y si intentas hacer muy pocos, pues como Venture Builder puede ser que tengas ciertas carencias, porque que seas un Venture Builder no significa que tu porcentaje de default sea mucho más bajo. Por lo tanto, tienes que desarrollar los proyectos pensando que van a tener unos cuantos que no te van a funcionar. Por lo tanto, no puede ser me quedo con dos, porque el me quedo con dos es cuando has probado cinco y tres, los has cerrado y me quedo con dos que funcionan. No. Lanzo dos y resulta que vamos a ser los más listos del barrio lanzando los proyectos que funcionan. Entonces, siempre necesitas lanzar muchos, necesitas tener un porcentaje de default importante, como mínimo contemplado en tu piano. Luego, si no pasa, mejor para ti, pero como mínimo contemplado en tu piano. ¿Eso qué supone? Supone que, lógicamente, tus necesidades financieras son altas. Y si eso lo llevas a una deficiencia que tiene el ecosistema emprendedor, que es no hay liquidez para los inversores. Hoy, Alex, conoces a un emprendedor y te dice, Alex, estoy lanzando un negocio, ¿quieres entrar de Business Angel? Tú le dices, sí, me gusta tu negocio. ¿Cuánto te...? 50.000, pongo 50.000. Lo más probable, Alex, aquí dos cosas. Ya no voy a entrar en el porcentaje de probabilidad de que puedas perder el dinero, ¿vale? Que eso ya será tu capacidad de encontrar que no seas de los 8 que cierran o que seas del 1 que hace un por 50. Es que el tiempo que pasa hasta que eso ocurre es muy alto. Y, por tanto, los procesos de desinversión de media tienen unos 7 años. Los que tienen desinversión significa que hay muchísimos que no pueden desinvertir. Tus 50.000 euros se van a quedar durante muchos años en ese cap table hasta que haya alguien que compre parcial o totalmente la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si eso lo sumas a un proyecto de capital continuo, porque nosotros no somos un venture capital, nosotros no hacemos 5 años de inversión y 5 de desinversión, somos una estructura que tiene capacidad de crear proyectos constantemente, generar cartera y venderlos. Por tanto, no vamos a tener tan fácil ese proceso de dejar de invertir siempre queremos estar en esa línea de inversión. Y, por eso, teníamos que buscar una manera en la que el inversor pudiera entrar y salir cuando quisiera. Lógicamente, no a los 10 minutos, pero sí en una estructura que estuviera pensada para poder entrar y salir cuando tú quisieras sin tener que perjudicar todo lo demás. Y eso, en la tipología de mercados en los que estamos, una compañía cotizada te lo puede permitir. Compañía, acciones cotizadas, transparencia, enseñar lo que estás haciendo, capacidad de captar dinero en el mercado, emitir nuevas acciones y capacidad de poder decir, oye, estas acciones pueden ir subiendo de valor, el mercado, sus accionistas, sus compradores y vendedores van marcando ese valor y, por tanto, si tú tienes la capacidad de generar interés, pues hay compras y ventas de esas acciones. Si lo haces muy bien, a la alza, si lo haces muy mal, a la baja. Pero si lo haces muy bien, te permite que haya gente que pueda entrar y salir a medida que va avanzando el proyecto. A nivel teórico, sabemos que en la primera etapa a nosotros no nos iba a generar impacto porque no hay liquidez, porque la gente que tenemos dentro no quiere vender, porque no estamos haciendo tickets tan grandes, porque no estamos en bolsas a día de hoy con tanta liquidez en un proyecto como nuestro, en el que nuestra valoración hoy está alrededor de los 27 millones. Pero sí que sabemos que si lo hacemos bien en los próximos 3, 4 años, ya vamos a estar en una posibilidad de una capitalización mucho más alta, que permita que haya gente que pueda llegar a querer entrar en ese momento, porque hay más transparencia y, lógicamente, hay una estructura que le da mucho confort, porque habrá gente que llevará 3 o 4 años, que habrá tenido una ganancia que ya le irá suficientemente bien para poder vender y eso generará un movimiento en el cual nosotros podamos captar capital por un lado, pero también por otro, los accionistas poder entrar y salir cuando quieren. Y que cuando nosotros vendamos una compañía, podamos repartir esos dividendos a los accionistas que hay. Pero que si se retrasa una venta de una compañía, también puede haber una opción de gente que pueda salir. Porque a ti, a lo mejor, a veces no necesitas que se venda una compañía para entrar en el accionariado de mutuo. A lo mejor tú miras la cartera, analizas lo que hay, te guste y piensas, pues yo creo que estas compañías de aquí 2 o 3 años les puede ir muy bien si hacen esto, esto y esto. Me queda un pequeño porcentaje de esta compañía a través de la bolsa y luego pues vendo de aquí un año 2 años, eh, o vendo con un 5% de ganancia porque estoy hasta las narices y me quiero comprar un coche. Y al final esto no te ocurre cuando tienes las acciones en forma de inversión papel. Ese es el punto. ¿Y por qué la bolsa francesa específicamente? ¿Y por qué, por ejemplo, no salía en SPAX? Sí, porque es la que más se parece, para que te hagas una idea, a la tipología de bolsa que nosotros podemos saber. Es decir, hay más de 700 empresas precisamente en nuestra capitalización bursátil. Entonces, significa que hay muchos inversores relacionados con esto. ¿Me explico? Es decir, en España, tú tienes, ahora han hecho una nueva, pero tú tenías 2 bolsas. La que conoces BME, Growth, EFED, la que tienes una tipología de compañía con una capitalización mucho más alta, bla, bla, bla. Y luego tienes el mercado continuo, que es la parte del IBEX. Si miras el número de compañías que han salido en Euronex, tanto en Access como en Growth, estamos hablando de, pueden multiplicar por decenas el número de compañías que salen. Es decir, el mercado de compañías más pequeñas es mucho más maduro en Euronex, concretamente en París. ¿Y qué ventajas y qué desventajas tiene el estar en bolsa para una empresa, bueno, casi de cualquier tipo, ¿no? Pero en déxito experiencia. Mira, puede tener muchas ventajas y puede tener muchas desventajas, dependiendo de tu capacidad que tengas para poder asumirlo. Y te digo que hay ventajas y desventajas, que para ti pueden ser ventajas y para mí pueden ser desventajas. Tú tienes un marco regulatorio altísimo, ¿vale? ¿Eso es una desventaja? Hombre, pues comparado con una compañía privada y tal, pues seguramente sí, porque aquí hay cosas que son obligadas, no opcionales, obligadas, con unos parámetros determinados, con una responsabilidad determinada, etcétera, ¿no? Pero ¿tú qué crees? ¿Que a un inversor le da más confianza entrar en un marco regulado o en un marco no regulado? Claro, pues hay muchos que por el hecho de que tengas ese marco regulatorio les pone más hot y les da más seguridad. Por tanto, y hay otros que es, no, no, es que este marco regulatorio es mucho más costoso y por tanto, prefiero que todo el dinero que cuesta esto lo dediques al crecimiento de la compañía, pues como todo, ¿no? Yo creo que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Está claro que los costes son más altos, la regulación es mucho más estricta, por tanto los procesos se complican un poco más, pero por otro lado también te permite otras cosas más interesantes de llegar a un tipo de inversor que no invertiría en una compañía si no fuera a cotizar. Hay gente que dice, no, yo solo invierto en este tipo de compañías o yo tantos. Ahí, este es uno de los puntos que puede funcionar, hay muchos VCs que una compañía cotizada no quieren entrar porque para un VCs, imagínate, saber que en su línea de la compañía es hoy mi compañía vale tanto, mañana vale menos, luego vale más, luego tal, hay una incertidumbre que no se la pueden permitir de manera directa y por tanto, pues no les gusta esta volatilidad que puede haber o este poco control que tiene sobre la acción. Por tanto, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, en nuestro caso era para poder tener una estructura de capital continuo que nos permitirá también dar salida a los inversores y a partir de allí, pues bueno, veremos a ver si puede funcionar o no. Al final, Alex, si tú me dijeras, oye, ¿crees que es una buena decisión? No lo sé porque estamos haciendo un proceso a medio plazo, llevamos un año justo. Entonces, oye, hemos hecho un movimiento y cualquier compañía que está listada puede deslistarse. O sea, nosotros podríamos mañana con la aceptación de todos los accionistas deslistarnos y empezar un proceso distinto o con la aceptación de todos los accionistas, acceder a una bolsa más capitalizada, a una bolsa superior. Podríamos hacerlo perfectamente o intentar buscar un dual listing para estar cotizando también en la bolsa española. En el growth, aquí a un año, no lo sabemos. Al final estamos en ese proceso en el cual creemos que tenemos que buscar esta solución. Oye, hemos probado esta, veremos a ver si es buena noticia o no y si es una buena decisión o no. No, es súper interesante. Al final tienes que probar, ¿no? Porque además supongo que esto es algo que en cierto modo no hay tantísima experiencia de otras empresas que la hayan hecho o no parecidas y tal. Entonces, al final tienes que ver si te compensaron o no. La verdad que me parece súper interesante. Cristian, también, bueno, tuviste una etapa ahí que en su día fundaste Buy Hours. Que, bueno, para quien no lo conozca, es una startup que sirve para reservar hoteles por horas, ¿no? Que me parece interesante la propuesta de valor. Y que a día de hoy tiene presencia en más de 23 países y una facturación cercana a 10 millones anuales, si no me equivoco. ¿Qué aprendizajes? Porque, bueno, esto daría para un podcast entero, ¿no? Pero, ¿qué aprendizajes sacas de esta etapa? Porque aquí hay muchísimo, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa expansión internacional, no? Es que es complicado porque da para mucho, pero bueno. No, totalmente, a veces, mira, yo te diría que aquí hay dos aprendizajes. Te diría que en Buy Hours hay dos aprendizajes para mí importantísimos. Hay uno que es a nivel personal. ¿Por qué? Porque yo he cumplido este año 40 y empecé Buy Hours con 27, creo. Entonces, 26, 27. Pues imagínate el pipiolo que podía llegar a ser en ese momento, no solo desde el punto de vista de experiencia, de gestión, de compañía con vocación global internacional, sino desde la propia madurez del ecosistema. Es decir, en ese momento no había tanta información, ni tanta accesibilidad, ni tantas herramientas, ni tantos inversores, ni tanta... O sea, estábamos en un momento distinto, ¿no? Y, por tanto, yo creo que ha habido una evolución muy importante que haces a nivel personal y me quedo con mucho de eso. Porque, lógicamente, en Buy Hours han podido pasar a lo largo de estos 13 años cientos y cientos y cientos de trabajadores. Al final es una compañía que la media de trabajadores desde que empezó puede estar en torno a los 50, 60. Pues si cuentas esto con rotaciones de 20% anual, 20-25, más el año y medio, los años de media que pueden pasar la gente a una startup, es mucha gente. Y, por tanto, imagínate la experiencia de gestionar centenares de personas. Y lo mismo con el cap table de inversores iniciales. O sea, hay mil cosas. Por tanto, te diría que hay un primer aprendizaje que es a nivel personal, muy importante, que ha sido absolutamente pasar por todas estas áreas que ha significado Buy Hours, que es una compañía que ha levantado más de 15 millones de euros durante todo este tiempo, que significa que puede tener más de 30 accionistas, que significa haber hablado con todos, cumplir las expectativas o no de todos, trabajarlo, etc. Que ha tenido un consejo de administración que ha ido evolucionando, donde hemos llegado a tener desde dos bancos competencia en el mismo consejo, a la principal empresa de medios, al empresario, uno de los empresarios más importantes de una empresa de telecomunicaciones, y en el mismo consejo a su competencia dentro del propio consejo, y hemos vivido la entrada de inversores internacionales, etc. Es decir, en términos corporativos ha sido una auténtica locura. Hemos vivido algún movimiento corporativo de oferta de compra que se anunció por parte de un odigeo al principio de todo. Hemos vivido la internacionalización, o sea, ha habido muchas cosas. ¿Cuál es el punto en el cual aprendizajes que hemos tenido? Y es que es muy importante como aprendizajes, uno, importante la gente que te rodeas desde el principio, que ya no hablo del concepto que sean buena gente, que esto ya lo doy por hecho. Lo hablo desde el punto de vista de que vayan igual de alineados que tú. Es decir, que si tú crees que tienes un negocio en el cual para llegar al siguiente nivel tienes que demostrar que eres capaz de llegar de cero a dos en cinco mercados distintos, porque es así, que todo el mundo crea eso. No que hayan tres que sí, dos que piensen que lo importante no es de cero a dos en cinco mercados, sino de uno a ocho en uno para poder ir mucho. Pues esta decisión de internacionalizar o no internacionalizar es importante. Que cuando decides hacer un movimiento hacia el del lugar A al B, sepas que tienes muy claro lo que necesitas para llegar del A al B, porque si no, una mala previsión en tus necesidades hace que puedas llegar a mostrar debilidad en el punto de no conoces tu negocio y encima te has quedado a medio camino con lo que tu situación es peor de la que estabas empezando. Y por tanto, la capacidad de saber qué va a costar, qué no va a costar, qué voy a necesitar, qué no voy a necesitar, ese es otro de los aprendizajes que creo que es importantísimo. El tercero es el poder del impacto de las personas con talento. Y esto es otro de los puntos que hay, es cómo un emprendedor al principio de todo se plantea yo no me puedo permitir pagar este salario, esta persona, tal, 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 pero en cambio cuando sumas el dinero que te gastas en muchas otras cosas y tal, puede que llegues al mismo nivel. Y cómo tú puedes llegar a entender que como yo, cuanto antes me rodee de gente que no me diga que sí a todo y que tenga conocimiento, experiencia, por muy caro que sea, antes voy a llegar a un punto diferencial y seguramente mucho más exitoso del que iría solo, ¿vale? Por tanto, mucha calidad en el talento que te rodea. Por otro lado, control en todo caso de no dividir, o sea, tener muy claro cuál es el rol de tu negocio y cuando digo el rol digo tus objetivos estratégicos. Y eso no significa que no tengas la voluntad constante de encontrar los puntos de mejora y buscar esas pivotaciones necesarias en algunos casos, pero que seas muy consciente que una pivotación no es una buena noticia. Es buena noticia cuando es la solución de algo que no te iba bien, no cuando era la solución de algo que no estabas ejecutando bien. Y es, oye, no voy a pivotar porque esto no va y es para porque no va. Asegúrate, no ese punto de lanzo A y luego no, pues voy a lanzar B y ya la voy a poner otro fitter porque no me está funcionando y ya la hago no sé qué, ya la donde vendía una cosa vendo la otra porque eso que parece en muchos casos, joder que emprendedor, eso no es buena noticia. Porque si dedicaras todos los recursos seguramente a lo mismo o lo hicieras bien, puede ser que eso que te está funcionando, que funcionara muchísimo mejor y llegaras al éxito. Por lo tanto, estos son algunos de los aprendizajes que habría y yo sobre todo, para mí te diría que es un tema de alineamiento de objetivos. Los próximos 12 meses, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a acompañar en eso? ¿Qué espera la gente que te acompaña? ¿Qué recursos tienes? ¿Y qué va a pasar cuando consigas eso a lo que estás buscando? Y para mí eso es muy importante, que sepas siempre plan A y plan B. Tengo en la mesa cinco personas que me dicen, oye, vamos a internacionalizar, perfecto. Hacemos una ronda de 300.000, perfecto. Y vamos a, genial. Y cuando llegamos aquí, ¿qué? No, bueno, yo es que yo ya he llegado al máximo de mi inversión. No, es que no, es que, ostras, me quedo con mucha más inversión fuera sin saber, o sea, tengo que saber absolutamente todo. Es qué depende de mí, qué no depende de mí. Y lo que no depende de mí lo tengo que tener trabajado, pensado y adelantado. Y para eso busco a los compañeros de viaje. Y para eso tengo siempre en la mesa a alguien con capacidad de acompañamiento. Siempre, siempre. Uno de los errores más grandes que me he encontrado ha sido, en Valle Aguas concretamente, el consejo muy contento y sin capacidad de invertir más. Y es, pues ya me explicaréis, iremos a cenar contentos, pero es que la compañía sigue y la tenemos con una estructura que necesita más capital y que no podemos seguir, no porque no lo estemos haciendo bien, sino porque ahora tenemos que buscar a alguien que entre de nuevo, que dé la casualidad que piense que lo que estamos haciendo bien, con el tiempo que significa todo esto, es un lío de tiempo, foco, etcétera. Entonces, yo creo que ese para mí es un poco el aprendizaje que he hecho y es el alineamiento de ir con la gente adecuada, tanto en términos corporativos como en términos operativos, para que salga bien. Porque si algo no va bien, te lo van a decir ellos. Y te van a acompañar y si son buenos, te van a dar soluciones también. Y este es el aprendizaje quizá más grande que haría, que no me meto tanto en producto, negocio, etcétera, sino me meto en las claves donde todos los proyectos, todos, si tienen un buen equipo de ejecución y tienen un buen equipo corporativo, a los buenos accionistas que acompañan, puedes tener un producto de mierda, de mierda y que te funcione. Podríamos hacer un listado de un montón de startups, si su producto piensas, pero esta gente les va de puta madre, porque han tenido un buen pool de inversores o porque han tenido un buen pool que con un producto de mierda hace virguerías. Y al revés, productos espectaculares que como no tienen un buen equipo de ejecución o no tienen un buen equipo inversor, accionista o que te acompaña, no llegan a ningún sitio. Por tanto, yo creo que esas son las capas que te pueden ayudar a equivocarte con el resto de cosas. La verdad que, bueno, ha sido un resumen de años y años y años de aprendizaje. O sea que, muy top, la verdad. Me gustaría cerrar con un par de cosillas. La primera es, con tanta empresa que has confundado y tanto conocimiento acumulado, ¿cuáles son las cosas que harían que dijeses que no a un proyecto, a una startup a día de hoy? Yo ya he llegado a un punto en el que es tal la bomba emocional de emprender que necesito chutes de emoción constantes. Constantes. Pues yo supongo que debe haber gente que por la mañana se levanta y bebe Red Bull, café, se droga y llega a la oficina con una moto. A mí mi moto es llegar pensando, estoy en un sitio donde estoy hiper feliz, me gusta y creo que puedo hacer cosas chulas. Y me mola. Y me mola. Entonces, este para mí es el punto de hacer cosas que me molen, que el resultado sea muy concreto. Y te diría que es un tema de expectativas. Es un tema. Tú me puedes pedir de mi manera y decir, mira, Cristian, estoy desarrollando un proyecto que se trata de hacer un sistema de análisis de que los tornillos están todos correctos. Con inteligencia artificial lo hacemos así, tal, tal, tal. Y te diría, hostia, pues no sé, el proyecto sí está guay, necesidad tal. Y el margen es este. Los clientes es este. Vamos a que te digo, me mola. Me mola, Alex. ¿Por qué? Porque no hace falta que el proyecto me ponga hot desde el punto de vista de que sea el mejor proyecto, que no sé qué es. Que en su global pueda cumplir las expectativas de, oye, si es un proyecto con impacto, donde nos juntamos, donde no hace falta ni que haya terceros inversores, donde nuestro resultado es hacer una compañía grande que nos deje un buen margen y podamos vivir muy bien, me sumo al carro. Porque dentro de estos objetivos los estamos cumpliendo. Oye, trabajo, profesionalización, metodología, trabajo y tal. No, es que este proyecto es a largo plazo porque podemos conseguir bla, 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 bla. No es un proyecto que vayamos a ganar mucho dinero a corto plazo, no es un proyecto que veamos a ganar este impacto que necesitamos construir, pero vamos a conseguir esto, esto. Genial. O sea, para mí lo importante es gestión de expectativas ya mías personales. Y a día de hoy los proyectos que me están motivando mucho son estos que puedan tener impacto, en estos que pueda aprender, en estos que cada día podamos hacer cosas nuevas y, por tanto, no es un tema de retorno económico, es un tema de poder divertirme durante el camino. Divertirme no desde el punto de vista narcisista, egoísta, de que bien, sino, joder, de llegar a casa y decir, tío, estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy conociendo cosas nuevas, estoy entrando en un momento donde el más listo no seas tú en todas las reuniones, donde puedas entrar en esa dinámica de mejorar y decir, joder, cómo mola y saber que siempre estás en un punto activo para continuar. Mira, si mañana a veces me dijeras, oye, Cristian, si mañana te vas de muter y podías emprender algo, y te diría, sí, tengo la ilusión y todavía puedo tener ese feeling de, oye, me lío, tal, tal. Y para mí eso es muy importante porque hay gente que puede llevar muchos años en un sitio y que volver a empezar un proyecto y mierda y ahora tal, y la estabilidad y cómo lo hago y por dónde empiezo y tal. No, no, yo. Mi máxima preocupación ahora es irme formando con estas mierdas que me salen en TikTok de, ¿te gustaría saber hacer tal? Y pienso, me cago en la puta con lo bien que estaría, pero pienso, es que te puede servir. Es que este y esto es todavía el punto que me motiva en todos los proyectos que desarrollamos. Eso es muy clave, porque yo creo que una de las grandes cosas que te acaban pasando a lo largo del tiempo, y ya no solo como emprendedor, sino laboralmente, es que no tienes esa motivación que tenías lo mismo con 20 y pico años, ¿no? Y me parece súper clave eso. Para cerrar, Cristian, ¿qué desafíos, cuál es el futuro un poco de Mater en los próximos 3, 5 años? Así que nos puedas contar. Pues mira, el desafío de Mater a día de hoy, sin duda, es cumplir lo que estamos diciendo que tenemos que hacer, ¿no? Y es hacer que esa tesis que tenemos de proyectos creados puedan tener un comprado al final y que sean independientes por sí solo en términos de tesorería, que sean capaces de ganar más dinero del que gastan, tan básico como esto, y de tener un modelo que puedan crecer cada vez más y ganar cada vez más, que eso es el motivo por el cual una compañía al final te acaba adquiriendo o un fondo te acaba adquiriendo. Por tanto, esto para mí es muy importante y esto hacerlo de una manera que toda la gente que ha confiado en nuestro proyecto pueda tener su retorno en todo esto. ¿Por qué? Pues porque sería como un final de ciclo, de un primer ciclo que nos permitiría demostrar que vamos por buen camino. Esto es el planteamiento que creo que sería lo más importante que nos podría llegar a pasar. Y es mi objetivo, cerrar el ciclo de Mütter, demostrar que la tesis que teníamos era acertada y, si no, quedarnos lo más cerca posible de la tesis, pero bueno, como es capital continuo y vamos haciendo constantemente, pues que si hicimos un proyecto hace tres años que hoy no está dando el resultado que esperábamos, que el que estamos haciendo hoy dé un resultado mucho más rápido gracias a ese proyecto, que es un poco la clave de lo que estamos haciendo. Inversores que te digan, soy consciente que algo lo vas a cerrar y soy consciente que algo lo vas a petar. Y que cuando hayas petado esto vas a poder hacer uno que se parezca mucho a ese porque has cogido todo el aprendizaje porque para algo has pagado toda la fiesta para quedarte con todo ese know-how. Y ese es un poco el objetivo principal que tenemos. Bueno, Cristian, pues la verdad que yo creo que ha sido una obra que a mí se me ha pasado volada, pero voladísima, con muchísimo, muchísimo aprendizaje. La verdad que me encantaría en algún otro momento quizás profundizar, si quieres volver al podcast, sobre my hours y muchísimo aprendizaje que tienes por ahí. Así que bueno, con esto cerramos. Ya sabéis que cuando quieras volvemos y entramos más al detalle en lo que quieras. Yo creo que también hay una obligación por parte de todos los que estamos en el día a día en cosas, que es, hostia, ser transparentes y explicarlo todo. Al menos la gente después diga, coño, esto pasa, sí, sí, pasa. O que cuando te pase digas, bueno, al menos no soy el único, ¿sabes? Al menos somos unos cuantos que nos encontramos cada día con esto y yo creo que es interesante toda esta divulgación que precisamente hacéis gente como vosotros, gente como tú de intentar preguntar y hacer. A veces hay un planteamiento de, oye, pero y esto es positivo, porque yo creo que es necesario que podamos intentar poner el máximo de transparencia y rigor en toda la información para que nos ayude a todos a ser un poquito mejores. Y sobre todo hablar de lo malo, que es que muchas veces parece que emprender es lo mejor del mundo y además yo creo que te frustra más incluso el pensar que a todo el mundo le va genial, ¿no? Y a todo el mundo, pues eso, no tiene los problemas que tú estás teniendo, que son los normales. Totalmente. Y es precisamente porque no se habla de este tipo de cosas, así que... Yo tengo un grupo de amigos emprendedores que nos juntamos cada tres o cuatro meses y aquí somos unos desgraciados todos, porque al final, pero la parte positiva es esa, que entras y piensas, joder, tú siempre sabes que en esa cena hay alguien que está más jodido que tú y solo con eso ya, venga, pues nos vas a tomar unas copas. Y pues invitas, además. Esa es la parte positiva, entonces, que la gente que emprenda, que sepa que siempre hay alguien que está más jodido que tú, así que vale la pena compartirlo. Total. Y a ti que estás escuchando esto, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo y adiós. ¡Gracias!